El closet debe ser un lugar que tú disfrutes, no que se vea estéticamente bien organizado, sin acumulaciones y en muchas ocasiones las personas pueden minimizar distintas áreas de su casa y mantenerlas súper organizadas pero cuando van al closet es un lugar donde tienen mucha, mucha acumulación y hoy quiero hablarles de esto porque realmente a mí me encanta la ropa y yo he ido minimizando bastante y he estado trabajando esta área de mi vida porque no quiero acumular ropa, quiero que toda la ropa que yo tengo la use, me la disfrute y eso sea un espacio que cuando yo entre me dé paz, me libere y me sienta bien, bien con lo que tengo y con la que no tengo también y en esta ocasión les voy a estar hablando de 10 formas de poder hacer decluttering, o sea depurar tu closet si es la primera vez que estás por aquí, mi nombre es Gladimar y este es mi canal de mi vida imperfecta así que te doy la bienvenida y te animo a suscribirte al mismo porque eso ayuda muchísimo a mi canal y espero que disfrutes el contenido del minimalismo, la vida simple, el estilo de vida intencional y muchísimas cosas más así que vamos a empezar rápidamente con el tema 10 formas para poder depurar tu closet número 1 y es lo más obvio, esto ¿verdad? de las cosas que más se mencionan rápidamente a la hora que uno piensa en depurar tu closet es donar lo que no te sirve no dejes nada guardado para cuando rebajes, para cuando te sirva porque si no lo usas no te sirve, realmente lo más probable es que no lo vas a usar y a lo mejor cuando bajes de peso tan anheladamente o estés en la forma que quieras pues entonces te vas a animar a conseguir algo más actualizado, mejor, como un regalito así que yo te animo a donarlo o a venderlo o a regalarlo las ropas que no usas y eso es como el consejo que más se escucha, saca lo que no te sirva la ropa que esté rota también la vas a sacar y eso es lo más fácil esto y lo puedes llevar a un lugar para reciclaje de telas lo puedes tú cortar y convertirlo para usarlo como pañitos o trapitos para limpiar le puedes dar distintos usos y una vida nueva a esa pieza que está rota saca las cosas que sean incómodas, aunque te quede bonito, aunque te encante si no te sientes cómodo con esta pieza, sácala, sácala de tu guardarropa y haz lo mismo, donala, véndela, sal de ella, puesto que la ropa debe de ser como para uno sentirse bien cómodo, que yo lo pueda estar, que pueda caminar que pueda doblar, que pueda sentirme bien con ella misma esto que no debe ser demasiado extremadamente apretado que tú te sientas incómoda, que te duela, que te marque o que te sientas incómoda como se te ve porque o es demasiado descotada y eso no es de estilo y demás, así que la ropa debe ser para disfrutarse, para tú sentirte bien, verte bien y que sea práctica también para tu vida, por favor, no queremos piezas que realmente te den un dolor otro de los métodos que hay para poder depurar la ropa o depurar tu closet que he escuchado mucho y de hecho tengo que confesarles que yo no lo he practicado pero le estoy dando la recomendación porque la he estado escuchando mucho y estoy por ponerla en práctica y es el método de los ganchos cuando vayas a colocar la ropa, colócala todo con los ganchos al revés lo haces una vez, lo colocas al revés y de esta forma cuando uses una ropa, tú lo vas a cambiar a la forma que tradicionalmente lo colocamos y así tienes como una conciencia más clara de las piezas que estás utilizando constantemente al cabo de ciertos meses, cuando ves que hay unos ganchos que siguen estando de forma al revés pues eso significa que esa pieza tú no le estás dando uso y que es hora de que cobre vida en otra persona y que coja otro uso y que haga y que abra un espacio en tu closet, en tu guardarropa la próxima recomendación mantente en tu propio estilo trata de evitar esas modas rápidas que van y vienen sino ten un propio estilo de vestimenta que sea como tu propia identidad no estés comprando esas modas que duran un mes, dos meses y que ya después no se usan que no son universales yo siempre me enfoco en comprar ropa que sea más universal puesto que a mí me encanta la ropa y esto, tengo más de la que debería tener pero es algo que yo disfruto muchísimo vestirme bien, arreglarme bien pero siempre consigo ropa como bien universal como que pasan varios años y yo continúo usándolo yo tengo en mi closet piezas que llevan sin mentirles más de 10 años y constantemente yo me mantengo utilizándolas usualmente la mayoría de mi ropa me dura varios, varios, varios años pues porque mantengo un mismo estilo ya hay ciertas cosas que yo las veo y es como verme a mí cierto estilo de vestimenta que me identifican a mí así es que esa es otra de las buenas recomendaciones mantén tu propio estilo no modas rápidas que pasan que son tan tan pero tan pasajeras la de las recomendaciones es en vez de tener acumulación una multitud de ropa ten piezas únicas que puedas utilizar de ciertas formas que puedas darle muchos usos como por ejemplo un jean un jean lo puedes utilizar hasta para trabajar bien puesto si le pones un blazer una camisa fina pero también si lo doblas abajo y le pones una camisa mucho más sport lo puedes usar para estar por ahí piezas que sean que tengan una diversidad son piezas claves que vas a tener en tu closet para mantenerlo minimalizado minimalista y sin acumulaciones puesto que una pieza tiene distintos usos yo tengo un trajecito como de Mahon que si lo cierro es un trajecito pero también me lo coloco como un abriguito abierto y me encanta y si lo amarro me lo puedo colocar como una camisa y lo puedo a veces utilizar en la cintura puedo utilizarlo puedo tener distintos looks con una misma sola pieza una de las recomendaciones cuando vayas a depurar tu closet si tienes esta atadura emocional que no estás seguro si salgo o no salgo de esta pieza yo les recomiendo que guarden esta pieza que estás bien inseguro tal vez en una caja de estas plásticas la coloques en otro lugar fuera de tu guardarropa fuera de tu closet y la dejes guardada como por tres meses si al cabo de tres meses tú no has necesitado esa pieza ni has pensado en ella sin pensarlo dos veces véndela dónalas regálala porque esta es la mejor forma de salir de de estas piezas que tal vez uno tiene como que esta inseguridad o esa atadura emocional pues es mucho mejor tú la guardas te olvidaste de eso y en tres meses no la usé no te pensé no te necesité listo sal de ella minimiza la cantidad de los accesorios que tenga trata de igual forma de no tener accesorios que sean de moda rápida sino más bien cosas que tú disfrutes que sean prácticas en mi caso mis accesorios como por ejemplo de las prendas que utilizo son piezas sencillas que son universales que llevo años de años utilizándolas que son de buena calidad y esto me ayuda a no tener una gran cantidad de joyería esto no tengo cosas así de fantasía y aunque tengo poquitas prendas verdad las que tengo las utilizo constantemente le doy una pela como decimos los boricuas y esto minimizo esa área en particular de mi verdad en mi guardarropa en mi habitación y también pues evito tener una gran cantidad de distintos accesorios casi no utilizo accesorios y los que utilizo pues son únicos versátiles esto una correguita crema una correguita esto marrón o negra y al tú tener unos colores sólidos puedes combinarlos con distintas cosas otra de las recomendaciones estas formas para tú mantener ese closet tuyo depurado minimizado es mantener un orden organizarlo eso no debe ser un lugar de acumulación un lugar donde todo lo que esté perdido caiga ahí un lugar donde se almacena el closet debe estar despejado debe ser un ambiente de paz el closet esto debe ser un lugar que cuando tú entras a buscar una pieza tú vayas a lograr tu objetivo vestirte eso por el contrario agobiarte con tanta acumulación de cosas de piezas muertas piezas que no usas que no tienen sentido o cosas que están perdidas por la casa y van a parar en el closet y una de mis consejos que son clásicos si esta es mi recomendación número 10 es que te mantengas lavando ropa constantemente no dejes acumular la tanda de ropa que vas a lavar en mi caso mi ropa yo divido para lavar y lavo dos veces en semana la ropa que es mía y de esta forma así yo tengo más conciencia de lo que estoy utilizando constantemente y al no lavar la gente tiende a acumular y acumular y hacer una montaña de ropa sucia lo que te hace es que pierdas el control de las cosas que tú verdaderamente disfrutas ponerte vestirte y tienes un mayor control de eso que estás utilizando y las cosas que no utilizas para entonces salir de ella al tener menos ropa menos cantidad de piezas en tu closet te ayuda a mantener la organización la limpieza en tu closet bueno y hasta aquí llegó mi video espero que estas 10 formas de depurar tu closet les haya servido les dé ánimo para mantener un closet organizado minimalista y verdad el minimalismo no se ve igual para todas las personas hay personas que necesitan mantener un closet cápsula con 20 30 piezas de ropa y hay personas que tienen 40 o 50 y sigue siendo minimalismo para ti como en mi caso esto es bien individual es personal y es cuestión de simplificarnos la vida y disfrutar el proceso en todas las áreas así que espero que tanto como a mí me han servido estas recomendaciones también te sirvan a ti y eso es todito no olvides suscribirte para más contenido como eso puesto que eso le ayuda muchísimo a mi canal y eso es todito chao hasta la próxima ¡Gracias!